Buenos días, buenos días, buenos días. Hola compas, buenos días, estamos aquí transmitiendo en vivo Radio Zapote, este es el programa desde la tormenta. El día de hoy tenemos a un invitado, un compañero que viene desde la Sierra Negra de Puebla, si te quieres presentar. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan aquí en Radio Zapote. Y pues yo soy Martín Barrios, soy originario de Tehuacán, participo en el momento agraria indígena zapatista y también en la Comisión de Derechos Humanos y Laborales de Valle de Tehuacán. Y a lo largo del tiempo hemos estado trabajando en dos temas, o en varios, pero principalmente principalmente en la defensa de los trabajadores y costureras de las maquiladoras de la confección en Tehuacán, que son población indígena minoritariamente y actualmente en una lucha muy importante que es la defensa del territorio contra los proyectos hidromineros como el proyecto hidroeléctrico Coyola-Patzala. Bueno, este programa es un programa especial que estamos haciendo porque Sergio Rivera Hernández sufrió una desaparición forzada ya hace más de un año, hasta ahora se está haciendo el juicio allá en Tehuacán y queremos pues sintetizar la historia de todo lo que ha sucedido a causa de este megaproyecto de la hidroeléctrica promovido por Minera Outland en la Sierra Negra, pero también más adelante vamos a platicar de toda la situación, de distintas formas de despojo que se están intentando imponer ahí en la sierra. Pasamos a un corte musical y empezamos con el programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta aquí en Radio Zapote Estamos de vuelta aquí en Radio Zapote desde la tormenta, estamos transmitiendo desde las cabinas liberadas hoy 21 de noviembre es el día en el que se ha convocado el paro nacional en Colombia ahora los compañeros están ahí en la calle marchando, ahora estamos en un programa especial sobre la Sierra Negra de Puebla las comunidades de allá que están en resistencia contra los megaproyectos y sobre la desaparición forzada de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández tenemos aquí al compañero Martín Barrios que nos va a actualizar la situación de lo que está sucediendo ahora en la Sierra Negra. Pues justamente desde la semana pasada y hoy, ayer y en los próximos días está desahogando un juicio penal por la desaparición forzada de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández quien fue secuestrado sin fines de rescate configurando o tipificado el delito como desaparición forzada él fue sustraído de su libertad forzadamente el 23 de agosto del año pasado por tres personas que están sometidas ahorita a juicio están encarceladas en Tehuacán, entre los que destacan Victorino Tellez y Antonio Sandoval que son promotores, gente vinculada al crimen organizado que operan en la zona baja de la Sierra Negra de Puebla en la zona de Tehuacán en lo que estábamos platicando justamente hace unos minutos con David Peña que es uno de los abogados que lleva la defensa de la familia de Sergio y también el abogado de la organización él nos plantea un asunto muy grave que el juez en Tehuacán no respetó un derecho y una obligación de imponer, de tener a un traductor e intérprete en lengua náhuatl tanto para los testigos de cargo como de descargo esto es muy grave porque puede tener implicaciones en la resolución que pueda él dictar es un juez demasiado incompetente no conoce nada sobre los derechos de los pueblos indígenas dijo una cosa sumamente absurda cuando se le invocó el artículo 2 constitucional y el derecho de tener por parte de los declarantes que son náhuatl a un traductor e intérprete porque eso es un derecho internacional no es que nada más está en la constitución porque sí, sino es una obligación de tenerlo y él dice que el artículo 2 habla que los derechos de los pueblos y que aquí habla de individuos, que no de los pueblos como si un individuo no perteneciera a una sociedad o a una comunidad específica donde claramente hay una cultura propia, local y donde estamos hablando de personas que nacieron en el náhuatl que su mundo lo entienden en el náhuatl y si tú hablas, si tú como juez te someten a una serie de interrogaciones hablándote de jurisprudencias de todo un lenguaje que muchas veces sin español, si no estás enfocado si no eres abogado, si no conoces del tema legal hay conocimientos o términos que no vas a entender y que en náhuatl es difícil inclusive traducir o entender porque es una terminología, un lenguaje legal entonces es necesario que tú tengas un intérprete traductor aunque tú, aunque mayoritariamente sean bilingües pero su origen es en náhuatl entonces si un ciudadano común, mestizo, urbano puede no entender el argot legal que además generalmente está hecho para que no lo entiendas para que te incrimines un sistema penal con una terminología específica que la mayoría de la población no lo entendemos no tenemos que decir a ver qué significa esto pues además que es una construcción de un lenguaje digamos artificial, actual bueno, la historia del derecho, etcétera sería una cosa muy larga de hablar pero estamos hablando además de un sistema penal digamos de nuevo cuño impuesto por Estados Unidos que entró en aplicación en años recientes y que es ajeno a las comunidades indígenas absolutamente, ¿no? entonces por eso necesitas tener un intérprete eso es una violación muy grave que el juez de control en Tehuacán está haciendo ¿cuáles son las implicaciones que puede tener esto? que logren la libertad que puedan salir absueltos porque se caiga el asunto si hay una condena ¿qué puede pasar? pues que la parte acusada puede recusar a una instancia superior manifestando que no tuvieron traductor aunque ayer manifestaron en su declaración que no querían y que renunciaban al derecho a tener intérprete traductor pero tú no puedes renunciar a tus derechos humanos entonces bajo esa invocación pues puede haber repercusiones graves la repercusión grave es que los implicados los perpetradores de la desaparición de Sergio queden libres entonces este es un juicio contra quienes sabemos por los testigos que son los culpables de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández ¿podrías explicarnos un poco sobre quién era Sergio y cómo fue el contexto? Sergio es un compañero náhuatl de la comunidad de Coyolapa es una comunidad en la zona tropical de la Sierra Negra en la parte selvática, en la zona baja es una zona muy interesante por la riqueza que existe es exactamente en Coyolapa donde emerge en la caverna de Atzompa el río Coyolapa que es un río precioso de la Sierra Negra Sergio pertenece a esta comunidad de Coyolapa Sergio junto con otros compañeros de la organización que son de la comunidad vecina de Pozo Titla y la comunidad siguiente de Ostopulco y con compañeros de Tlacotepec entre otras comunidades han venido o y hemos venido juntos desde hace más de tres años en una resistencia en la defensa del territorio Sergio ¿quién es Sergio? Sergio es un compañero náhuatl de familias con cinco hijos con su esposa Consuelo Carrillo León Sergio se dedicaba al campo al café era un agricultor y también era un mecánico no es un mecánico nosotros esperemos que esté con vida la situación sabemos que la desaparición forzada es un un delito muy grave y que en este caso Sergio fue desaparecido por su defensa territorial Sergio se convirtió en el líder de la resistencia en Coyolapa y uno de los que está detenido y sujeto a proceso por su desaparición es su propio compadre que es este Victorino Tellez Victorino Tellez era el cacique que controlaba la comunidad de Coyolapa hasta que estalló la resistencia ¿por qué desaparecieron a Sergio? porque en los años pasados la comunidad de Pozotitla compañeros como Don Erlindo García Rubén García entre otros nos manifestaron que estaban preocupados que había muchos rumores y que había gente metida en el territorio sin permiso o sea ingenieros topógrafos también hubo antropólogos por ahí hicieron todo un trabajo de prospección antropológica y de prospección del territorio en cuanto a la cuestión de promover la instalación de un proyecto hidroeléctrico y la gente de la comunidad en su momento no sabía por qué estaba llegando no sabía la empresa es más se ocultó todo el tiempo y hace tres años justamente en Coyolapa se hizo una asamblea informativa en donde fui con otros compañeros de Pozotitle de Tlacotepec ahí estaba Sergio y entonces con la información que teníamos porque la manera de la información generalmente todas estas leyes de acceso a la información más bien se utilizan para esconder la información no no le hacen público al pueblo y en violenta transgresión de los derechos internacionales de los pueblos indígenas a tener el consentimiento previo libre e informado sobre si quieren cuando un proyecto quiere entrar en un territorio indígena tienen que informar a la gente aquí se violentaron todos estos protocolos que establecen las legislaciones internacionales como el convenio 169 de la organización internacional del trabajo la declaración universal sobre los derechos de las poblaciones indígenas la propia constitución en su artículo 2 entre otros reglamentos y legislaciones que establecen el consentimiento previo libre e informado solamente cuando apareció la resistencia dio la cara a la empresa minera utlana entonces cuando la gente se entera de la gravedad del megaproyecto que quieren imponer de manera oculta empieza la resistencia y entonces la empresa ya hace público la empresa aparece en en el 2000 en el 2016 en julio el 6 de julio el 8 de julio 9 de julio la empresa se ve obligada ante la aparición de la resistencia a dar la cara y convocan asambleas para anunciar que se va a realizar no le llamaban ni siquiera una consulta le decían se va a hacer una encuesta aparecen los ingenieros pero aparecen queriendo comprar a la gente con cervezas con con migajas y es cuando la gente se entera que la empresa es perteneciente a lo que antes se llamaba el grupo ferro minero y que bueno nosotros ya bajamos toda la información del manifiesto del impacto ambiental la evaluación del impacto social y podemos conocer de fondo en qué consiste el proyecto y el proyecto consiste en trasvasar el río huitzilatl que baja de la montaña del citzintepet que es la altura más grande de la sierra negra es un cerro muy interesante que tiene una cantidad enorme de agua estamos hablando de la sierra negra es colindante de la sierra mazateca y la sierra de zongolica en veracruz esta parte contiene una de las reservas más grandes de agua se ha denunciado por los compañeros de la mazateca de todas las expediciones espeleológicas de prospección que ha habido durante 50 años esta zona de Coyolapa Tlacotepec de Díaz toda la zona baja de la sierra negra tiene mucha agua entonces Minera Autlán dentro de este espectro de la reforma energética que le abrió la oportunidad a las empresas por ejemplo en este caso estamos hablando de Minera Autlán ¿quién es Minera Autlán? Minera Autlán es uno de los consorcios más importantes con mayor crecimiento en sus inversiones que inclusive ahora actualmente está cotizando ya en la bolsa de valores en Estados Unidos porque han entrado ellos se dedicaban inicialmente tienen una línea de minería en Hidalgo y en Veracruz para la extracción de manganeso en Teciutlán por ejemplo tienen una fundidora para tener hornos de fundición se dedicaban inicialmente a las ferroaleaciones con el tiempo y con la reforma energética se le abrió la oportunidad a que las empresas generen sus proyectos hidroeléctricos esto ha sido terrible para el país porque por ejemplo la de Comexidro en la propia en la sierra en el propio estado de Puebla pero en la sierra norte le abre la puerta a que Walmart genere su electricidad ¿cómo? trasvasando ríos poniendo represas desplazando las comunidades indígenas que están Felipe Tepatlán Tlapacoya en esa zona y aquí el proyecto consiste es un proyecto muy violento en entubar el río Huitzilac pasarlo por debajo de la comunidad de Pozotitla y llevar el agua de este río al caudal del río Coyolapa para aumentar el volumen de agua poner instalar la represa entre lo que es Coyolapa y Tlacotepec de Díaz en un lugar que se llama Palmatitla que además es un centro ceremonial muy importante para los nahuas de ahí porque estamos hablando del Cerro de la Campanaria el Cerro de la Campanaria es otra de las cavernas de donde emergen y se sumergen los ríos es un sitio ceremonial de petición de la lluvia y eso es una forma de etnocidio que destruyen un sitio sagrado y eso está prohibido por el artículo 169 también es un sitio sagrado de petición de lluvia son sitios sagrados para los nahuas de la Sierra Negra los lugares de agua inclusive los pobladores tienen mucho respeto porque creen y yo también lo creo hay seres mágicos que viven que son dueños de la naturaleza y se les tiene que pedir permiso para poder entrar los guardianes los son los guardianes en este caso en la Campanaria hay una serpiente una mazacoatl que cuida que resguarda el agua entonces si ponen esta hidroeléctrica primero van a secar los ríos los van a trasvasar van a apoderarse la concesión que tiene Minera Autlán es por 30 años el motivo de la desaparición de Sergio es porque encabeza la resistencia en Coyolapa la Secretaría de Energía durante 2016 2017 y 2018 estuvo intentando de manera violenta imponer la consulta y este es un tema muy interesante porque nosotros nos oponemos a todo tipo de consulta el gobierno mexicano la administración actual de la Cuarta T ha manejado la consulta vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador imponiendo consultas a mano alzada violentando por ejemplo en el proyecto integral Morelos lo que sería la consulta indígena pero la consulta indígena no sirve absolutamente para nada o sea en los últimos años vimos al convenio 169 como el gran logro nosotros también nos comimos el discurso cuando empezamos la resistencia nosotros pedíamos que se consultara a los pueblos estuvimos a punto de promover un amparo una comunidad mal asesorada promovió un amparo contra el proyecto y lo que se logró fue que no se cancelara el proyecto que se diera marcha atrás en el manifiesto de impacto ambiental que había emitido y aprobado la Semarnat que es un manifiesto de impacto ambiental sumamente tramposo que esconde todos los daños ambientales que además lo pagó la propia empresa Minera Utlán lo presentan la Semarnat lo aprueba sin consulta y entonces el juez en el amparo detiene el manifiesto de impacto ambiental pero establece en la sentencia que si Minera Utlán renueva y pide nuevamente la autorización de su manifiesto de impacto ambiental a la Semarnat se va a ver obligado el Estado mexicano ahora por las nuevas disposiciones de la Semarnat será el INPI a instrumentar la consulta ellos están queriendo solamente consultar a cinco comunidades Ostopulco Pozotitla y Coyolapa en el municipio de Soquitlán Huitzilac en el municipio de Coyomeapan y Tlacotepec de Díaz en la cabecera municipal del otro lado estamos hablando de tres municipios en esos tres municipios justo en la campanaria es uno de los nacimientos del río Tonto de poner de poner esta represa se caería en el río por más de 25 kilómetros y además afectarían culturalmente sería un etnocidio porque acabarían primero hay una serie de impactos ambientales irreversibles en la zona del río que tú conoces existen árboles que tienen 600 años son los amates son los guardianes del río ancestrales son ancestrales y la empresa plantea cosas como que por cada árbol te vamos a dar 100 arbolitos para el vivero municipal entonces sí pero cuánto tiempo van a poder crecer ellos quieren afectar 47 hectáreas de selva virgen que serían arrasadas dinamitadas tenemos compañeros que han trabajado en hidroeléctricas y dicen todo eso eso que manifiestan en los documentos de Semarnat que al temazate al armadillo lo van a llevar a resguardar y trasplantar los árboles no es cierto cuando ya no hay cuando ya está autorizado todo ellos llegan con maquinaria pesada a dinamitar arrasan la selva trasvasan el río y sacan el río y nosotros ya lo vimos Minera Utlán tiene en Tetelilla allá en Mazatepec en la Sierra Norte de Puebla el proyecto Atexcaco 1 el proyecto de Atexcaco 1 se instaló porque en ese momento los nahuas de la Sierra Norte de Puebla creyeron en todas las mentiras que el río no se secaba que era una mini hidroeléctrica que iba a haber beneficios que no iba a haber afectación ambiental y nosotros fuimos hace tres años nos fuimos con compañeros de Coyolapa nos brincamos la cerca y nos metimos a la no es la propiedad es la propiedad privada robada al pueblo indígena y vimos cómo viene el río Apulco y al llegar a la represa el río ya no cae en la barranca cae dentro de una tarja enorme y estamos hablando de un muro de 60 metros y el río lo meten a una montaña porque ahí tienen todo lo que es la generación eléctrica o sea las turbinas el cuarto de máquinas para después subir la electricidad y para qué quieren la electricidad primero es una hidroeléctrica o sea produce electricidad en base del movimiento del agua pero esa electricidad no va a ser para las comunidades o sea el primer el primer podríamos analizar qué beneficio tiene uno para las comunidades absolutamente ninguno porque las comunidades si entregan su río o se los quitan no les van a por ejemplo a cambio a decir tú no vas a pagar tu recibo a la CFE durante 30 años ni les van a bajar la tarifa eléctrica van a generar empleos sí se generan pero empleos temporales y a los pueblos no los contratan o sea además necesitan técnicos a un pueblo a una persona que trabaja el café que trabaja la caña que trabaja con el machete que trabaja con el asador que son los campesinos nahuas de ahí de la sierra cualquier zona del país no son obreros especializados en la construcción de megaproyectos ellos solamente les pueden contratar un tiempo como guías porque no los no los necesitan ni para talar porque utilizan maquinaria pesada lo que llegan son campamentos de trabajadores o sea de obreros especializados ellos plantean la instalación de dos campamentos entonces decimos primero te generan ningún beneficio en cuanto a la electricidad o tu pago segundo no te van a dar empleo tercero ni siquiera estás desempleado la gente de la sierra tiene trabajo para toda la vida porque es una zona de abundante lluvia es una zona tropical la empresa dice mentiras en sus evaluaciones sociales cosas como que la gente es tan pobre que necesita la hidroeléctrica y la empresa ha reconocido ha dicho Rodolfo Avendaño en el diario 24 horas en una entrevista que hace Mario Galeana un periodista en Puebla le dice ¿cuánta gente van a emplear en la Sierra Negra? dice ninguna porque no están preparados entonces volviendo a la narración cuando los habitantes de las comunidades nahuas de la Sierra se dan cuenta de que está este enorme peligro de que van a destruir su ecosistema que no viene ningún beneficio con todo esto la empresa empieza con las mentiras pero también empieza a cooptar colaboradores dentro de las comunidades si la empresa coopta primero a gente como Victorino Tez que es un cacique que estaba en un orca PRD habla de la descomposición de la izquierda electoral ahora toda esa gente está en morena es lo normal ¿a quién es coopta primero la empresa a los presidentes municipales en este caso estamos hablando de Fermín González León que es el autor intelectual y operador principal junto con Cirilo Trujillo Lezama Fermín expresidente de Soquitlán zona alta y zona baja de la Sierra Negra y luego Cirilo Trujillo el presidente de un municipio muy interesante que es Tlacotepec de Díaz que tiene la que tiene la confluencia del río Petlapa y del río Tonto ellos tienen parte de la población náhuatl y la parte mazateca es una parte muy interesante de ancestral casicazgo de ancestral pistolerismo una zona violenta pegada a Tezonapa y Tezonapa ha sido una zona de histórica violencia por los conflictos que ha llevado a la industria por ejemplo Cañera y ahora el crimen organizado entonces empieza la violencia las amenazas el hostigamiento de estos grupos políticos lo primero que hace Minera Autlan es mover a los presidentes municipales los compra con cinco millones de pesos tres millones con migajas ellos a la vez empiezan a operar a gente como Victorino a los caciques de las comunidades que les prometen el control social a la Minera Autlan lo que ellos no contaban es que por un trabajo de organización de concientización de las comunidades eclesiales de base de la iglesia progresista de la teología de la liberación de organizaciones como nosotros que hemos venido trabajando hace 20 años en la sierra los comités de resistencia los comités de resistencia la empresa pensó que iba a ser muy fácil pero cuando sale la resistencia empiezan a mover a los actores contrarios quienes son los terratenientes en Coyolapa hablamos de una situación terrible en estos días pasados en una reunión que teníamos estábamos hablando sobre el tratado de libre comercio que efectos había tenido sobre los ejidos la privatización comunal la privatización ejidal el procede de Procecom y nosotros les decíamos sí ustedes analizamos cómo se privatizó el ejido pero hay otra clase de campesinos que nunca han sido ni comuneros ni pequeños propietarios estamos hablando de servidumbre estaríamos hablando inclusive de acuerdo a la nueva legislación bueno ya no tan nueva de personas que están en trata serían siervos de gleba una esclavitud estás hablando de esclavitud medieval en 2019 en plena globalización donde se va a firmar un nuevo tratado TEMEC donde hoy es un presidente de la república que dice eso era cosa del pasado ya se acabó el neoliberalismo cuando hay campesinos que viven en servidumbre esclavos presos en la trata y la gente en Coyolapa en Tepechilotla es el pueblo cercano es un pueblo muy interesante que es la junta auxiliar dentro del sistema municipal en Puebla existen las cabeceras municipales las juntas auxiliares y luego las inspectorias es el nivel de organización municipal la gente en Tepechilotla la gente en Coyolapa mayoritariamente son campesinos sin tierra que viven algunos tienen contratos de arrendamiento otros les dan el permiso a la palabra dentro de los terrenos de los caciques y es una zona donde nunca entró el agrarismo ahora en Puebla estamos gobernados por Miguel Barbosa Huerta si vamos a la historia de quienes fueron sus abuelos su bisabuelo fue Calixto Barbosa que era un zapatista de sombrerote de calzón de los zapatistas originarios de la revolución de hace un siglo después fue un carranclano ellos llevaron el agrarismo en la Jalpa en su lugar de origen ellos fueron beneficiarios de la expropiación a la hacienda Buenavista o sea tenemos un sistema de esclavitud porfiriana los ejidos se crean en el Valle de Teo acá en la sierra despojando bueno restituyendo a las comunidades más bien de las haciendas pero cuando los Barbosa revolucionarios van subiendo a la sierra y se van uniendo todos al ejército libertador del sur resulta que al llegar a la zona baja descubren la riqueza y ahí se ahí dejan de ser zapatistas y se vuelven carrancistas y se vuelven estos clanes de caciques y se vuelven latifundistas ¿por qué? hasta la fecha están porque sí por eso te explicas que ahí solamente en San Martín Mazateopan en la zona de San Juan Cuautla en la zona alta sí en la zona alta sí hay ejidos como el de Alcomunga que es enorme pero fueron ejidos que entraron al Procede o sea son ejidos que han estado controlados también por caciques como Nacho Salvador que ahora está que es el presidente municipal de Ajalpan que controlan el transporte que controlan o que han querido controlar la vida política de los campesinos por ejemplo Nacho Salvador hizo una riqueza incalculable él es náhuatl es un empresario que hizo su fortuna de el contratismo de los campesinos de la zona alta de Ajalpan al sector cañero es un contratista a veces entraría en la cuestión de dónde termina el trabajo forzado y el trabajo libre y en estos estos campesinos de Coyolapa tienen un gran problema porque cuando la empresa quiere hacer la consulta precisamente hay un ejercicio de una asamblea por la Secretaría de Energía donde la comunidad de Coyolapa dice no queremos la consulta porque ya sabemos de qué se trata el proyecto porque sabemos que el proyecto nos va a despojar del río y esa consulta esa resistencia está encabezada por Sergio ahí hubo una situación interesante porque la minera movió todos los resortes y precisamente los caciques le dijeron a los campesinos sin tierra si tú en la consulta votas contra la hidroeléctrica te vas a salir de mi terreno y a ver dónde vives o sea en esta zona inclusive hace hablaremos de medio siglo existía esa costumbre del derecho de la pernada o sea el caciques era terrible era una cosa muy fuerte de control de los clanes caciquiles que había en Alcomunga en Villa del Río y en otras zonas de la Sierra Negra ha cambiado la situación y la pernada es cuando tienen derechos sobre la mujer para la violación es una violación que del sistema feudal cuando un campesino se va a casar digamos que la noche de bodas la pasa primero la esposa con el cacique eso se rompió hasta que algún pues campesino no lo permitió y este tomó la justicia en sus manos y fueron a acabar esas prácticas pero hay otras que no han terminado la violencia pero la violencia la tenemos en otro esquema no solamente es el cacicasgo este así terrible sino que además encima está ahora el crimen organizado o sea estaríamos hablando de narcotráfico de huachicoleo ligado al crimen organizado de lo que se llama el Triángulo Rojo de Puebla que es la zona del volcán Citlaltepet del Pico de Orizaba porque toda esa zona huachicolera de que está en el volcán abajo del volcán desde lo que es Tecamachalco Tlacotepec Palmarito es una zona muy peligrosa es una zona muy peligrosa y además es una zona de entrada de la Sierra Negra o sea el Pico de Orizaba digamos es como parte de esa cadena es parte de todo ese eje volcánico y es una ruta de siembra y trasiego es una ruta de trasiego en esa zona pues es común estaba toda la cuestión del huachicoleo que estalló muy fuerte bajo la protección del gobernador Moreno Valle precisamente otra de las causas del odio contra Sergio es cuando la Minera Utlán cuando es que Minera Utlán movió muchos resortes o sea uno fue la violencia lo más grave ha sido la desaparición de Sergio pero ellos han movido todo para tener el aval del pueblo y se ha despojado en una consulta o sea lo que ellos plantean ha sido por ejemplo mover el sector de la iglesia es un pueblo creyente han comprado a varios sacerdotes que al principio invocaban el audato del Papa Francisco que es el llamado cristiano a cuidar la casa común y el año después decían pero hay que pensar en los beneficios de la empresa y realmente los beneficios no hay ningún beneficio el único beneficiado es la empresa y la empresa lo ha dicho ni les van a dar trabajo los caminos son para nosotros todo es para nosotros ya el pueblo podrá utilizar el camino porque ahí va a quedar pero todos estos proyectos están trayendo consecuencias graves en todo el país es un tema el tema de Sergio es uno pero hemos visto cuántos defensoras defensoras hombres y mujeres sobre todo indígenas de muchos lugares del país están siendo asesinados secuestrados desaparecidos por actores del crimen organizado que trabajan para la minería y en muchas regiones también resulta esta cuestión absurda de proponer que se haga una consulta de si quieres que destruyan tu territorio que desaparezca tu pueblo que acaben con pues con tus tierras y que es razonable consultarte si tú quieres eso cuando es además ilegal ese tipo de lo que pasa es que cuando se da la estamos hablando de la entrada de cuando se firma el tratado de libre comercio cuando Salinas inicia todo lo que ahora estamos padeciendo el primer resultado la primera condición que pusieron los gringos fue acabar con la propiedad social de la tierra eso fue el gran ataque al país fue la reforma al artículo 27 constitucional con la propiedad comunal que se tiene tradicionalmente el régimen más antiguo es la propiedad comunal la propiedad comunal o sea todos los bienes comunales son los los reconocimientos que la propia corona el virreinato de la colonia le establece a los pueblos indígenas ante los abusos de los propios encomenderos entonces dice bueno para que no los molesten se va a reconocer su comunidad entonces se hacen agrimensuras y se hacen pues las poblaciones indígenas reconocidas con sus límites etcétera y sus aguas Benito Juárez y esa época desconocen con las leyes de reforma los bienes comunales fue un gran ataque a la comunidad indígena y yo creo que eso se está replicando con la cuarta transformación la cuarta transformación es un gran panegírico su gran admiración histórica es el juarismo y ahí tienes a gente como Paco Ignacio Tayo Bodo o sea toda la gente que está vendiéndole diciéndole a la gente que es la mejor época historia que hemos tenido pero no les dicen que fue la época en que el gobierno este desconoció con las leyes de reforma y la desamortización de la iglesia de estado los bienes comunales y hay pueblos que hoy en día siguen sin reconocerse después con la revolución pues se vino la cuestión de la creación de los ejidos pero regresando viene todo este periodo revolucionario traicionado etcétera pero de alguna manera en la constitución de 1917 se da protección y claro luego viene el control corporativo en el campo y en los sindicatos la CNC o la CTM la CROC hasta que bueno hay muchas resistencias pero en la época moderna con el TLC se da marcha atrás al espíritu del 27 se acaba el reparto agrario y empieza la privatización de las tierras ejidales comunales y ahora la cuarta te plantea lo último aunque hay una iniciativa de Monreal y hay otra de otro político de Morena que es pasar al dominio pleno eso que significa significa que el ejidatario el comunero sea pequeño propietario y ya no tenga que obedecer a una asamblea sea propietario en lo particular entonces ningún proyecto va a tener que consultar ya ni siquiera o sea va a poder hacer la compraventa directa negociar en lo particular eso está pasando en Coyolapa en Coyolapa tenemos el problema de que como no hay un régimen agrario en Pozotitl en Tlacotepec la empresa ha estado negociando sobre todo con los caciques aunque no llegó al agrarismo no llegó al agrarismo por la cuestión del latifundio y ese latifundio precisamente es la familia del actual gobernador de nuestro estado todas estas contradicciones bueno dentro de esto Salinas por las presiones internacionales y los acuerdos firmó el convenio 169 pero se ratificó y entra en vigor con Peña Nieto pero hubo una reforma con Salinas al artículo que protegía la propiedad comunal el artículo 27 el artículo 27 lo que le vendieron a los campesinos era que iban a ser propietarios y de alguna manera sí parcelar la tierra comunal sí se dividió la tierra comunal por ejemplo del solar urbano del bien común y de las parcelas propias de cada quien porque antes los campesinos en los ejidos por ejemplo tenían en los bienes comunales su título agrario pero las parcelas no eran sino del que la trabajara si tú no trabajabas se la quitaban y se le podía dar a otro miembro del núcleo agrario con el procede fue es el primer avance de privatización de la propiedad agraria entonces al ejidio etario ya le dicen esta es tu parcela se inscribe en el registro público de la propiedad estamos hablando de privatización lo que ahora pretende Morena es ya dar la estocada final al régimen de propiedad social porque para los gringos la propiedad social era el estorbo pero también en ese momento Salinas a la par de que firma el tratado de libre comercio con la ayuda del PAN y todos sus aliados partidarios y nos venden la ilusión de que vamos a entrar al primer mundo y solamente nos volvimos un país maquilero se afectaron un montón de sectores industriales de agricultores inclusive a propios sectores de la burguesía mexicana también se les afectó y la gente fue expulsada del campo para hacer mano de obra barata en la maquiladora en todas las armadoras que hay por ejemplo en la automotriz en la electrónica en la confección textil en Tehuacán eso es muy claro entonces yo hasta ahorita no había entendido esto de que esta política federal de utilizar el derecho a la consulta como una herramienta para impulsar los proyectos a toda costa los megaproyectos de muerte también atenta contra esta tradición de la propiedad comunal porque les quita el derecho sobre su territorio si es cuando Salinas firma el TLCS firma el convenio 169 de la organización internacional del trabajo y bueno viene el estallamiento zapatista entonces hablamos de la autonomía la autodeterminación viene toda esta discusión se pone el tema indígena como ahorita en el techo en el techo y yo creo que muchos no sabíamos la gravedad de lo que vendría a los 30 años 15 años después de la firma del TLC 94 el estallido zapatista el tema indígenas al final la traición a los acuerdos de San Andrés porque venía de la mano si se dotaba que dijo Andrés Manuel el año pasado y Adelfo Regino que ahora si se van a reconocer los acuerdos de San Andrés es una mentira porque Andrés Manuel en junio de este año dijo en Oaxaca que no se van a revocar las concesiones mineras entonces ¿por qué? porque el convenio 169 establece en su articulado el derecho a la consulta y nosotros decimos no el derecho principal es el territorio no que te consulten cómo te van a despojar pero en ese momento yo creo que todo el movimiento indígena veíamos como un avance que nos consultaran ¿no? pero no veíamos los alcances ¿no? por ejemplo la reforma al artículo 27 constitucional permitió la creación ahí se creó el régimen legal de la minería actual que es un régimen una ley secundaria que está encima de la constitución el 27 establecía que el subsuelo es propiedad nacional entonces los campesinos ahora se encuentran que tienen sus polígonos sus carpetas bienes comunales ejidos y que de repente hay otro dueño hay una concesión traslapada dentro de su polígono y dicen ¿cómo es posible? ¿en qué momento aparece otro dueño? entonces dicen no, no, no han perdido pero sí los campesinos son dueños de 30 centímetros abajo de la tierra donde nace la raíz de lo que planten hasta digamos la mazorca hasta el elote pero abajo está Almanence Minerals está Gold Corp y la que tú quieras ese es el problema esos son los alcances que tuvo la reforma del 27 pero el convenio 169 era un estorbo en ese momento para los empresarios porque decían se tiene que consultar a los indios entonces se le da la vuelta con la reforma energética entonces la minería como es una ley que se creó en la época en que no aplicaba todavía el convenio 169 en la ley minera ni siquiera existe la consulta en toda la legislación energética hablemos de parques eólicos etcétera todo lo que hizo todo lo que es la reforma energética de Peña Nieto en adelante sí establece la obligación de la consulta pero entonces lo que ahora está pasando es que la consulta y lo estamos viendo muy claramente en la cuarta transformación solamente es una herramienta para despojar del territorio de los pueblos indígenas pero nosotros vimos o sea si tú lees el convenio 169 es muy claro dice la consulta tiene el objetivo de lograr el consentimiento del pueblo y discutir el reparto de los beneficios jamás dice ah la consulta podrá o en el desarrollo de una consulta el pueblo podrá decir que sí y si dice que sí tendrá que haber un árbitro para ver de qué beneficios hablamos por ejemplo en la zona de Tehuacán invirtieron o sea es que primero tendría que decir la consulta puedes decir yo tengo el derecho a decir que no y a decir que sí pero ¿qué hablamos? hay una situación en México no hay una ley secundaria que reglamenta la consulta segundo consulta y resultado de la consulta no está vinculado a la concesión a mí me ha tocado ver el caso de Coyolapa y el caso de la Mixteca en Tehuacán en Acatepec los comuneros de Acatepec ante una concesión minera alemana una consulta fast track que se aventaron con la minera dijeron no nos interesa porque tu proyecto es destructivo entonces váyanse y entonces los alemanes dijeron no hay problema seguimos siendo amigos y se fueron claro porque si un pueblo indígena logra decir en una consulta que eso es casi imposible con el régimen actual ni con Peña Nieto ni con Andrés Manuel pero si un pueblo si hubiera una legislación y dijera no queremos el proyecto eso esa decisión no hace que la que la concesión minera hidroeléctrica sobre lo que tú quieras se cancel entonces es un ejercicio estéril pero claro en el caso de que tú ganes como pueblo indígena pero generalmente la consulta es obligado que tú pierdas primero porque la legislación la consulta es para que tú digas que sí y lo único es qué chicles y cuántas corcholatas te van a repartir qué es lo que ofrece Iberdrola en Tehuacán en Puebla en la zona de Esperanza pavimentarte calles ponerte adoquinado pintarte la iglesia cuando Iberdrola hace cuatro parques eólicos para la modelo y para 200 empresas más con generaciones este millonarias Iberdrola es una empresa española que se dedica a los parques eólicos pero además por ejemplo ahora supuestamente con la nueva ley del INPI el INPI que se supone progresista con Adelfo Regino que estuvo en algún momento del lado del Congreso Nacional Indígena van a hacer un trabajo pulcro pero el problema además es que la consulta la hace la propia institución o por lo menos hasta el régimen anterior Semarnat o Sener autorizan a la empresa y ellos mismos la consultan entonces es una cuestión amañada porque la propia institución es juez y parte tiene un conflicto de intereses la propia Semarnat dice yo te autorizo el impacto ambiental y yo mismo voy a consultar entonces quienes promueven a toda costa son los que te consultan el estado al promover la consulta lo que está haciendo es proteger el interés del capital eso es así voy a hacer la consulta para que el pueblo diga que sí y convencerte y además por ejemplo los pueblos que han aceptado no hay además ninguna institución del estado mexicano que sea un árbitro por ejemplo porque si aplicáramos una regla muy básica que hacen los campesinos el sistema de mediar la tierra o sea yo no la voy a trabajar pero tú no tienes tierra entonces vamos a dividirnos yo pongo la tierra y tú la trabajas al final de la cosecha se dividen los costales de Mazorca por ejemplo o sea en este caso de las inversiones de los megaproyectos ni siquiera existe un árbitro que le diga al pueblo sabes que esta empresa está cotizando en la bolsa de valores tanto su facturación es tanto están pagando al SAT tanto si tú aceptas por lo menos debes de saber cuánto gana la empresa para que tú le digas bueno pues yo te voy a prestar por 10 años mi territorio el 50% de las ganancias son para el pueblo indígena en caso de que aceptara pero eso no existe o sea en realidad la consulta es una legalización del despojo de los territorios para que las empresas generen energía estamos hablando del tema energético y el tema del extractivismo y lo más grotesco de todo este proceso de imposición de consultas es que se llevan a cabo en un ambiente enrarecido de violencia extrema donde hay ejecuciones donde hay desaparecidos y bueno volviendo a la narración de los hechos para cerrar este bloque cuando la empresa empieza a promover con mentiras pero también con colaboradores colaboracionistas la imposición de esta hidroeléctrica se enrarece el tejido social en las comunidades empieza a haber amenazas empieza a haber violencia y es el 28 de junio si no me equivoco de 2018 que a Sergio lo golpean lo detienen lo amenazan junto con otros compañeros luego el 23 de agosto lo desaparecen luego detienen a los responsables hay testigos del hecho pero los testigos también fueron amenazados y después cuando parecía que la fiscalía estaba haciendo su trabajo al detener a ellos aunque no estaban haciendo una búsqueda efectiva de Sergio después sucede que llegan y hacen un allanamiento en la casa de la familia de Sergio Rivera no pues eso es sumamente grotesco estamos hablando por ejemplo retomando nuevamente la cuestión del proceso penal la fiscalía de Puebla le pide al juez de control y le autoriza un cateo para buscar al desaparecido en su casa como si el desaparecido hubiera inventado su desaparición y estuviera escondido debajo de su cama esto es increíble o sea en qué país sucede esto pues en México y en la casa que él vivía con su mujer y sus cinco hijos bueno era en una casa más bien en Tehuacán donde vivía Consuelo con sus cinco hijos porque ella tuvo que salirse o sea además el problema es que su familia está desplazada así como el compañero Salvador el verde del radio Tlacuache está desplazado porque su esposa es que el problema aquí el tejido social el 18 de mayo el 18 de mayo de 2019 después de este allanamiento de su casa llega un comando a casa de Salvador Sánchez Bolaños que es el locutor de la radio comunitaria de la radio Tlacuache allá en Soquitlán que es donde vivía también con su familia él llega por detrás y ve que está el comando y logra escaparse con su familia y ahora está exiliado así es es un problema el problema de Salvador por ejemplo el problema bueno de Salvador Sánchez Bolaños su compañero que le hicimos el verde de la radio Tlacuache lo quisieron asesinar y lo que sabemos es que eso vino por órdenes de los que están hoy procesados que ahorita mismo se está llevando que ahorita están procesados ellos mandaron a matar a Salvador afortunadamente él se pudo escapar pero está desplazado de su comunidad la familia de Sergio está desplazada de su comunidad y luego lo increíble es que la Fiscalía de Puebla pide como te digo el jueves de control les acepta les facilita y allanan la casa de Consuelo Carrillo la esposa de Sergio la tiran a patadas fuerzan las puertas llegan con rifles de asalto los ministeriales decimos ¿por qué no con esa fuerza fueron a buscarlo? yo fui a un operativo de búsqueda con los policías de Puebla a la zona donde viven los perpetradores nunca lo tomaron en serio vemos los cosas ante la presión social que hicimos la toma de la fiscalía vinimos a la Ciudad de México a la PGR hicimos una serie de presión política y social la policía logra en Puebla hacer una labor de inteligencia y los detienen limpiamente esas personas estuvieron con gente armada muchos días esperando una respuesta de nosotros nosotros actuamos con prudencia tuvimos que decirle al Estado cumple con tu deber y detén a los responsables están ubicados señalados hacen un trabajo bueno en ese momento y los detienen sin un solo disparo eso demuestra que cuando hay voluntad política el gobierno tiene todas las herramientas tiene toda la tecnología que están estado asesorados por los gringos para poder intervenir comunicaciones etcétera y los agarran entonces es bien importante señalar que además todos los defensores activistas abogados y demás que trabajan por los derechos en ese territorio han sido amenazados también si estamos amenazados el asunto es que cuando detienen a esas personas que están sujetas a procesos viene una serie de amenazas contra muchos de nosotros el asunto es que actualmente lo que vemos es y que es un caso muy recurrente en el país la preocupación nuestra es que el caso quede en la impunidad o sea que los liberen vemos un juez que no conoce de derechos indígenas vemos un juez que no conoce el tipo penal que no está capacitado y que además posiblemente esté comprado por Menera Utlán o sea la audiencia iba a ser para enero la pospusieron la aplazaron hoy noviembre y ponen bueno establecen las fechas de audiencia justo en los días que las testigos y los testigos más importantes están amenazados de muerte entonces nosotros vemos ahí un actuar parcial del juez un actuar ignorante del juez o a propósito fingir ignorancia del derecho internacional de pueblos indígenas para después facilitar una liberación como sucede en miles de casos en México que la carpeta de investigación fue mal armada que todo se hace a propósito mal para que en una segunda tercera instancia los delincuentes los perpetradores logren la libertad porque el caso estuvo mal armado porque hubo fallas técnicas a propósito para que en un amparo en una apelación gente que hace delitos graves como lo que le sucedió a Sergio queden en la impunidad y el problema es que el proyecto hidroeléctrico está en pausa o sea Minera Autlano está esperando que esta gente salga que pueda haber un cambio del recomodo de las fuerzas políticas en la Sierra Negra que les permita nuevamente meter el manifiesto de impacto ambiental y entonces nos lleven a la consulta y lo que tú decías el tejido social en las tres comunidades digamos más involucradas que es Coyolapa por su título bueno cuatro Tlacotepec y Oztopulco solamente en Oztopulco no se ha roto el tejido social hubo un acuerdo muy interesante de la comunidad basado en los usos las costumbres la comunalidad donde dijeron lo que decidamos por mayoría se respeta y no nos vamos a pelear y la mayoría decidió no a la hidroeléctrica pero en Pozotitla el tejido social se rompió o sea la población está dividida en Coyolapa mucho peor hasta los niños en la primaria entre ellos todos a los niños de la resistencia que son los niños más pobres pues hablamos de los campesinos que no tienen tierra son hostigados por los niños de los caciques que tienen dinero que tienen otra posición económica sino también nahuas donde la guerra ha llegado hasta los niños la polarización que ha llevado la minera utlana la Sierra Negra tiene enfrentado a la comunidad yo creo que la desaparición de Sergio sería un motivo suficiente para que se cancelara el proyecto pero cuando desaparecieron a Sergio nosotros venimos a la Ciudad de México cuando estaba ese proceso de transición famoso ahí en la colonia de Roma en la casa de Andrés Manuel etcétera y venimos a verlo a decirle ni siquiera a reclamarle porque él no tenía que ver nada ya que tenemos el video y nos mandó al carajo o sea casi nos aventó su camioneta entonces nos dijimos bueno nos encontramos con ese discurso que trae contra el movimiento social el presidente en Soquitlán en campaña Andrés Manuel dijo no a la hidroeléctrica que la iba a cancelar pero no nada de eso se está cumpliendo o sea el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que está traicionando las promesas con los pueblos indígenas pero además está contribuyendo a la polarización y a la destrucción del tejido social eso lo vemos con el caso del compañero Samir Flores quien propició o abrió quien permitió quien cargó el arma con la que le dispararon a Samir fue la propia presidencia de la república o sea si el presidente de la república va a tu comunidad te ningunea te regaña te dice que como nos tipifica conservadores radicales de izquierda opuestos al progreso pues abre la puerta a esos poderes ocultos del crimen los envalentonan que se envalentonan pues si el presidente los manda al carajo pues no va a haber obstáculo para que nosotros los ataquemos pero además en la práctica en el proceso de búsqueda de justicia el estado mexicano promueve en realidad la desaparición de las personas y el asesinato de activistas en tanto que no investigan no hay culpables no hay además hay una hay que recordar lo que lo que pasó en el caso de Samir que Andrés Manuel dice investiguen a sus compañeros o sea hay una criminalización revictimiza y criminaliza el movimiento social lo que vemos en este gobierno es un lobo vestido con piel de cordero todo el tiempo en sus conferencias aburridísimas del presidente dice es que dejaron el país destruido es que 30 años de neoliberalismo y esto es una excusa para que no cambie nada pero además lo que estamos viendo es todo un discurso que dijo en el caso por ejemplo de el problema grave en Iztacamaxtitlán en Puebla en todo este proyecto minero de oro de Almadens que le molesta mucho que los ambientalistas que se digamos identifican con el zapatismo y las resistencias le digan que él es como Fox con Calderón eso calienta así dijo y yo voy a respetar lo que digan los jueces nuevamente estamos en un régimen mega presidencialista mega monolítico con un tlatoani que te puede recordar a Obregón estamos ante el nacimiento posiblemente te podrías ubicar en la década de los 20 del siglo pasado donde se piensa que ya la revolución se logró donde ese régimen del PNR y luego el PRI da el nacimiento a monstruos como como la CROM en el régimen sindical para aplacar y matar a los residuos que quedaban del anarquismo en el sindicalismo y todo el mundo dice ya llegó ahora sí el cambio ya se construyó la revolución y eso duró 70 años y sigue a la fecha tú puedes ver desafortunadamente que la mayoría de la gente no entiende el tema de la consulta sabemos como en el en el asunto del aeropuerto hacen una consulta que a lo mejor beneficia de alguna manera pero sin estar en el poder se instrumenta una consulta todavía no tenía el poder vemos la consulta del tren maya violentando a todos los pueblos indígenas porque la nación no tenemos que consultar no tenemos que opinar si nosotros no somos comuneros ni ejidatarios de Yucatán de Chiapas o de cualquier estado donde está instrumentado o planeado este proyecto y en el caso de la consulta del aeropuerto como sucedió en Morelos con nuestro compañero Samir también hubo activistas asesinados previamente casi durante la consulta si si lo vimos ese es un asunto que la imposición de los megaproyectos deriva en desapariciones asesinatos desplazamientos y este gobierno se la pasa criticando todo el tiempo el PRIAN hizo esto el PRIAN hizo el otro pero lo que ahora van a hacer con su consulta indígena es legalizar todo el despojo de 30 años o sea Andrés Manuel dijo que se cancelaban las concesiones mineras y ahora dijo no se dan más pero no se cancelan pero además por ejemplo dijo no va a haber fracking y Puebla es uno de los estados donde mayor fracking existe por toda la zona norte de Puebla es una zona con mucho petróleo el proyecto Chicontepec y toda esa zona además los gasoductos hay una serie de por ejemplo en el estado de Puebla tenemos unas zonas de conflictividad muy fuerte y todos son pueblos indígenas la zona del Totonacapa en las zonas de Nahuas en la zona del centro el proyecto integral Morelos pero hay otras concesiones en la Mixteca por ejemplo en la área de la reserva de la biosfera Tehuacán Cuicatlán la zona mayor biodiversidad en Cactáceas hay concesiones mineras todas las áreas naturales protegidas muchas veces el asunto es sacar a los campesinos para entregar esos territorios a las transnacionales y esta reciente bruta represión que hubo contra los compañeros de Juan C. Bonilla que ahí están luchando contra las aguas negras que les van a echar es que hay un corredor industrial en Huejotzingo entonces lo que quieren es hay órdenes de aprehensión contra compañeros de Juan C. Bonilla que están en defensa del río Metlapanapa o sea vemos tristemente la historia de los ríos de Puebla todo el este río que atraviesa de Tlaxcala y que llega hasta Tehuacán se volvió el río Atoyac o sea el río Atoyac era hermoso y era por ejemplo cuando llegaba a Tehuacán todo el canal que pasaba Tepeaca Tecamachalco hasta Tehuacán era un canal de riego de ser el canal de Balsequillo se volvió el dren de Balsequillo o sea el drenaje de Balsequillo de ver tortugas peces estamos hablando de 30 años en que esto se vino al carajo y actualmente la administración de Barbosa está protegiendo y está impulsando que el río Metlapanapa se vuelva un río de descargas eso fue otra de las cosas que se hizo en el TLC en su momento lo dijimos otra de las cosas que se privatizaron se habla de la privatización mucho ahora en realidad la privatización del agua empezó con la reforma al artículo 27 porque al permitir la privatización del ejido si tú ves en un ejido tú ves la documentación de los decretos presidenciales con los que se les recuperaron tierras a los campesinos quitándoles a los hacendados no solamente daban la tierra daban tierra y agua tú ves los decretos la reglamentación de los núcleos agrarios en el valle de Tehuacán es muy claro te damos la tierra y te damos el agua y entonces los campesinos se organizan en esa región en sociedades de agua hay un libro muy interesante se llama Tehuacán campesinado e irrigación de Luis Emilio que estudia esa sociedad agrícola de hace 50 años y tú vas ahora y además Tehuacán es una de las cunas del maíz importante en el desarrollo de nuestro alimento básico de nuestra cultura de la aparición de la agricultura y ahora lo que encontramos son los ríos tóxicos de las mezclillas de las automotrices entonces por todos lados vemos el gobernador dijo yo me voy a oponer a todos los proyectos de muerte eso lo dijo apenas entrando Miguel Barbosa y ahora estamos viendo como está protegiendo a todas las inversiones que hay en Huejo Otzingo para contaminar el río pero además está criminalizando y quieren detener a varios compañeros de esa resistencia y lo reprimieron les aventaron a la Guardia Nacional y a la policía para desalojarlos ya es claramente evidente que Morena igual que todos los demás partidos prometen y hacen lo contrario y promueven los mismos si nosotros hemos hablado con ellos con la gente del gobierno de Puebla y dicen pero porque se oponen a la minería pues es que hay que ver que saquen el mineral de una forma limpia le digo no nosotros nos oponemos porque es destrucción pero hay una gran desinformación yo me he encontrado amigos de la secundaria de otra época que ya no están en esas cosas en las que andamos nosotros nos encontramos nos saludamos y me preguntan cómo van con ese proyecto hidroeléctrico pues resistencia no lo queremos pero por qué se oponen si nos va a dar más electricidad o sea hay un gran desconocimiento de la población en general en la materia de la consulta indígena pero además hay una población que ante el hartazgo del PRIAN ante todo lo que pasaba y sigue pasando autorizan y dan por hecho que todo lo que dice el presidente de la república es cierto es beneficio para la ciudadanía que hay unos si hay una derecha empresarial Fox el PAN que están en contra de él pero nos quiere caracterizar a las resistencias como si nosotros fuéramos parte del PAN nosotros combatimos al PAN hemos estado en contra del PRI pero ahora también contra la morena porque lo único que vemos es como todos los periodistas se fueron para ahí para la morena pero además hay una ciudadanía mayoritaria que apoya al presidente sin un ápice de crítica que no dice no alcanza a discernir si está mintiendo o por ejemplo en el caso del Tren Maya que la consulta luego dice se va a hacer les guste o no se va a hacer es claramente un régimen autoritario un régimen que realita las prácticas corporativas por ejemplo acaban de hacer una reforma en mayo la reforma laboral que se planteaba que ahora sí se desaparece el corporativismo sindical no es cierto para nada es cierto el control queda nuevamente en las manos del gobierno establecen algunos logros en cuestiones individuales colectivas por ejemplo para la votación sindical pero en el fondo no ha cambiado nada en el fondo tenemos un régimen lo vemos muy claro con la situación de los migrantes la Guardia Nacional en vez de perseguir al crimen organizado está golpeando a los hondureños los está pateando y los está sacando a golpes los africanos que han llegado han cruzado 15 países para llegar a Tapachula y los madrean los cubanos africanos de todo el mundo que vienen para acá bueno que vienen en tránsito o sea el régimen Andrés Manuel está volviendo la border patrol y hostigando a las casas del migrante también los militares es que hay una criminalización de todo el movimiento social la gente que está en la defensa del territorio de los migrantes del agua y vemos por ejemplo sus panegiristas los youtubers y todos dicen es que las asociaciones civiles las ONGs meten a todos en un mismo costal por ejemplo también en su control del poder judicial si tienes un Medina Mora pero ha habido jueces que a lo mejor de manera mínima de manera muy limitada porque es algo nuevo el tema de la consulta han detenido los proyectos por lo menos han echado abajo las mías de Samarnath diciendo no se consultó al pueblo se detiene el proyecto entonces Andrés Manuel utiliza un discurso diciendo es que esos jueces corruptos que están como los Medina Mora son los mismos que detienen mis proyectos y detienen el avance de México entonces es muy astuto es un presidente muy astuto porque nos meten en el mismo costal que a su oposición de derecha o a esos jueces cuando yo creo que prometió que ahora sí va a haber una división de poderes no es cierto o sea tú ves claramente el Congreso no tiene en su agenda la discusión de la ley minera ya hay algunas este y van a llegar a ser curiosos hay algunas sentencias por ejemplo en el caso de Iztacamaxtitlán el amparo que que determinó entre otras cosas que pues no se cancela para nada la concesión minera y que se le obliga a al legislador o sea al al senado y al al congreso federal reglamentar la consulta en el tema minero es lo único o sea así estamos o sea no el congreso no está discutiendo para nada y la agenda la tiene Andrés Manuel al poder al poder judicial ya lo controló y lo ha dicho que le van a promover amparos en el Tren Maya pero que se va a hacer sea del agrado o no en el caso siempre habla de los empresarios pero en realidad en el fondo son las comunidades indígenas en el fondo también es el ataque al zapatismo es el ataque al congreso nacional indígena es el ataque a todos los que decimos bueno nosotros queremos seguir conservando nuestros territorios no queremos empresas no traen beneficios esos empleos por ejemplo los de Walmart afectan al comercio local en Tehuacán tenemos una resistencia contra Walmart si no es que va a traer empleos digo empleos que les pagas 1500 pesos a la quincena a un cajero que un salario es miserable no pagan reparto de utilidad Andrés Manuel dijo que le iba a poner un tope a Walmart y ahora que vemos que en el caso del proyecto Comexidro los jueces le autorizan y dicen que es de utilidad pública la generación del proyecto Puebla 1 en el río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla cuando en realidad es un proyecto hidroeléctrico para que Walmart destruya un río para generar electricidad para todas sus tiendas y eso hablas del Portón de Vips Walmart todo lo que pertenece a ese emporio gringo el TOX etcétera no van a pagarle un peso de impuestos porque no van a pagar su recibo de electricidad no le van a pagar a la CFE como cualquiera de nosotros ¿qué pasa? si tú no pagas van y te cortan la electricidad desde que Walmart abrió la primera tienda en México no ha pagado un peso de impuestos entonces es mentira que paguen reparto de utilidad a los trabajadores porque el reparto de utilidad se da en base a la declaración de impuestos del SAT entonces si no pagas si tú no estás declarando impuestos ¿cómo vas a pagar utilidad? es una falsedad bueno es que justo desde que se impuso desde que se impusieron estas reformas coloniales desde que se impuso la reforma laboral en 2012 con el PAN desde que se impuso la reforma energética con el PRI nosotros pensamos que era muy conveniente para los empresarios que el país estuviera sumergido en esta narcoviolencia y no se pudiera montar una resistencia para detener estas reformas y ahora a su vez es muy conveniente para los empresarios también que haya un gobierno que se finge que proviene de la oposición y que está del lado de las comunidades de resistencia para hacer exactamente lo contrario y darle continuidad a lo que se pretendía con estas reformas si pues es de es absurdo es realmente de risa o de indignación dependiendo del estado de ánimo en que estemos cuando Andrés Manuel dice ya acabó el neoliberalismo ¿no? es como se va a acabar dice la destrucción que hubo en San Luis bueno en Aguascalientes en toda la zona minera de Zacatecas esa parte en el cerro de San Pedro dicen pero eso ya no pasa actualmente eso eran los neoliberales pues no es cierto eso sigue pasando o sea porque no ha cancelado nada y los asesinatos se han multiplicado contra activistas se han multiplicado la gente no lo quiere ver contra periodistas o sea el problema con los periodistas yo lo veo muy grave él tiene un pleito con ciertos medios que siempre han sido de derecha pero es inaceptable que el presidente de la república conene a todos los medios los ponga y que diga que él que él les quitó la correa que él los liberó pues sí pero al atacar a un medio abres la puerta a cualquier medio independiente bueno hasta medios grandes hasta gente de Televisa gente de medios independientes la han asesinado tú ves este Veracruz nosotros vivimos cerquísima de Orizada Córdoba y tenemos compañeros que nos hablan y pues hemos ido a la zona por ejemplo de Córdoba ahí donde está este albergue y comedor como interior de La Patrona pues es un clima de terror contra los migrantes y los periodistas que denuncian esta alianza del crimen organizado que extorsionan los migrantes que siguen a veces yendo en este tren de La Bestia te cuentan todas esas historias de horror pero Veracruz no es nuevo o sea Veracruz tiene siempre ha sido un estado muy violento la industria azucarera el cacicazgo el control de Pemex uno de los peores sindicatos y más gangsters del país los caciques de la Sierra Norte de Veracruz o sea es una zona altamente conflictiva y donde los periodistas han pagado con su vida muchos pero no solamente también en el norte también en el centro en las ciudades y entonces es inaceptable es un régimen autoritario monolítico es como el PRI ¿no? estás conmigo o contra mí ¿qué decía el PRI? yo no pago para que me peguen ahora ellos dicen que el australidad que no van a dar los chayotes los moches pero en realidad estamos viendo un gobierno represor de la libertad de expresión entonces cuando ellos invocan que casi son Filomeno Mate y que ellos le ayudan a los periodistas con esa forma en que Andrés Manuel caracteriza a toda la prensa pues está abriendo la puerta a más agresiones ¿no? y eso es inaceptable en una presidencia en un gobierno que se dice de izquierda pero desafortunadamente lo comentábamos ayer fuera del país mucha gente dice que Andrés Manuel es un salvador allende que hay que cuidarlo mucho que es un que es un proceso de la cuarta transformación que felicidades porque quedó presidente en realidad no se está transformando nada cuando él habla de la cuarta transformación y tú analizas qué pasó con la independencia la reforma la revolución qué pasa ahora pues los pueblos indios siguen estando abajo o sea no ha cambiado la situación los pueblos indígenas son los que menos servicios tienen no es cierto que todos los pueblos indígenas están por ejemplo en un nivel de desnutrición de desplazamiento tú ves a la gente de Pozotit la gente muy sana muy fuerte pero les quieren quitar su río pero los pueblos indígenas siguen estando en las peores condiciones ¿no? y ahora además lo vemos en toda América todos los proyectos extractivistas lo estamos viendo en Colombia en Brasil en Perú en Bolivia lo estamos viendo en el primer mundo con las primeras naciones ¿no? de Canadá a la Patagona los pueblos indígenas siguen estando condenados a la desaparición pero ellos se niegan ¿no? o sea la resistencia después de 500 años de la colonia ¿por qué? lo que platicábamos ayer ¿por qué vino toda esta persecución contra los chichimecas y contra todos? por el oro por los minerales que buscaban y hasta la fecha que sigue siendo el saqueo de América y Europa se benefició históricamente ¿no? de todos los ¿no? todo el norte vencieron al imperio otomano como es el estirador Tawada todo el norte global todos los minerales que se llevaron la riqueza agrícola el oro pues sigue siendo ¿no? bueno por ejemplo en Coyolapa ¿por qué no entró el agrarismo? por el café que en algún tiempo fue el oro del cacicazgo de los finqueros ¿no? después cambió la situación la caída de los presos etcétera es un tema distinto pero exactamente los mismos temas de hace 500 años de despojo y saqueo no han cambiado entonces todo esto es una larga historia de despojo colonial seguimos en un régimen colonial y la cuarta transformación es una nueva versión del encomendero ¿no? del encomendero es Andrés Manuel el caporal como dicen los zapatistas sí el caporal está protegiendo los intereses del hacendado ¿no? y hacia arriba ¿no? como ellos lo han lo han definido entonces yo les diría pues es el encomendero ¿no? define la encomienda de los intereses por ejemplo recibe los tributos recibe los tributos ¿qué decía Andrés Manuel en ese episodio este absurdo donde le pedía disculpas al rey de España por la conquista cuando tú tienes este a Santander cuando tú tienes Iberdrola cuando tú hay intereses españoles en el proyecto integral Morelos ¿no? entonces realmente si él quisiera pues tendría que empezar por decir ¿no? que los intereses españoles no sigan saqueando al país pero al contrario los intereses españoles de las multinacionales siguen saqueando al país entonces la colonia no ha terminado y son empresas de distintos de varios países los que están saqueando a nuestra nación y a todos los pueblos indígenas y a toda América seguimos a 500 años invadidos colonizados despojados asesinados bueno pues ya nos aventamos todo este programa de corridos sin cortes musicales pero así está la situación y bueno como ya escucharon pues todos todos estamos todos tenemos amenazas ¿no? pero seguimos haciendo nuestro trabajo y entonces yo para cerrar quería plantearte esta pregunta ¿no? ¿cuáles son las perspectivas de lucha que tú observas en las comunidades con la experiencia que has tenido todos estos años para que los radioescuchas la gente de las redes sociales pues vean qué formas de trabajo qué formas de organización qué formas de resistencia jurídica y organizativa se pueden llevar a cabo para resistir esta situación pues yo creo que lo más importante va a ser la la construcción y el fortalecimiento de las resistencias locales porque esto va a ser generacional no va a acabar el régimen legal que tenemos no define a los pueblos define y protege el capital protege la inversión yo creo que los zapatistas son el el ejemplo ¿no? en muchos casos no solamente ellos ¿no? pero porque a nivel continental tenemos muchas resistencias indígenas y tenemos a los mapuches ¿no? porque desde Lautaro hasta la fecha son intransigentes si son fuertes ¿no? por generaciones se va transmitiendo su resistencia o sea lo que vemos por ejemplo en el en el zapatismo es como por lo menos lo que es público del 94 para acá son nuevas generaciones y a ellos no les interesa o sea ellos no van a promover amparos ni nada ¿no? sino la resistencia es aquí no van a entrar los megaproyectos por la construcción de una comunidad unida ¿no? una comunidad además concientizada politizada y yo creo que además es muy importante que la construcción de esta resistencia siga siendo fuera de las estructuras del poder de los partidos políticos del crimen organizado de todo lo que rompe el tejido social México está destruido en el tejido social este de una manera brutal ¿no? hay estados este pues terribles ¿no? si hablamos de los feminicidios si hablamos por ejemplo de Michoacán Guerrero Jalisco el narcotráfico la trata etcétera la reconstrucción del país no la van a hacer este los políticos ¿no? la reconstrucción van a ser desde las comunidades ¿cuál va a ser la apuesta? pues justamente ahora que estábamos en un taller sobre la discusión del tratado de libre comercio y las consecuencias tan graves que nos trajo y las que van a venir con este tratado TLC2 ¿no? este que que tampoco lo están consultando Andrés Manuel consulta lo que le conviene porque no porque no pone a discusión nacional las concesiones mineras yo creo que con la fuerza que tiene o sea que todos lo adoran si pone a discusión eso y él le dice que no a la gente la gente va a decir que no hay costos ¿no? porque se fueron blindando para que México tenga costos por ejemplo de que una minera si se le cancela la concesión va a llevar a México a los tribunales internacionales de la OMC para pagar por un daño 60 de una concesión que ni siquiera han empezado a explotar la minería o sea si la entrega fue brutal del país ¿no? eso lo entendemos que viene del TLC pero hubo grandes expectativas que este régimen iba a cambiar cancelándolas y afrontando las consecuencias yo creo que es mejor tener que pagar un alto precio de las indemnizaciones o rebelarse o brisa los tribunales que perder los territorios ¿no? o sea es pelear o indemnizar la expropiación o lo que hizo Lázaro Cárdenas en su momento pues afrontaron consecuencias ¿no? de tener que pagar son millones ¿no? pero yo creo que eso sería una vía para evitarlo pero no lo van a hacer ¿no? o sea ellos no quieren pagar no quieren pelearse con los inversionistas están sometidos con Donald Trump ¿no? en el tema de se amenazan con los aranceles la Guardia Nacional contra los migrantes seguimos en un régimen sometido al imperio ¿no? entonces yo creo que el lo que viene más bien es lo que siempre ha sido ¿no? porque los pueblos a pesar de las bacterias de las traiciones de todo lo que pasó en la conquista que nos sigue pasando a pesar de la Inquisición la Inquisición la tortura que hubo contra los sabios contra los brujos los hechiceros todas esas resistencias yo creo que siguen siendo el camino ¿no? el camino sigue siendo unos podrán decir pero yo ni soy de una comunidad indígena yo vivo en la ciudad ¿no? bueno pues la construcción está en los barrios ¿no? la construcción está en todas las resistencias urbanas en todos los espacios pues yo creo que el tema muy importante en este momento en el país es la cuestión del extractivismo o sea es el tema más fuerte el tema de recuperar la soberanía energética ¿no? que va del petróleo por ejemplo a la electricidad ¿no? todo eso es este es complicadísimo tenemos 30 años que se fueron dando todas las reformas todas las reformas para entrar a a la globalización actual pero si hay ejemplos de resistencia ¿no? yo creo que el zapatismo es ha dado un un gran ejemplo de cómo articular a las comunidades cómo ellos se organizaron cómo se han organizado de manera tal que cuando mueran los viejos los niños van a seguir en resistencia es lo que nosotros vemos en Coyolapa si la concesión dura 30 años pues los niños y los que vienen van a ser los que van a defender el territorio ¿tú no estás hablando de una perspectiva de lucha comunitaria a largo plazo? porque estas concesiones pues son décadas las concesiones minerales son de 30 años 40 años 50 años pero enfocada en recuperar la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales decía una compañera aquí de una organización en una colonia porque yo les decía bueno ¿qué hacemos? pues ¿por qué no vamos juntos? pero bueno es decir a recordarle al presidente lo que prometió ¿no? pero ellos dicen no es que él no tiene una varita mágica en tantos meses no se puede echar marcha tal le digo no es que no lo va a hacer o sea él ya fue claro y dijo que no va a dar marcha atrás a eso entonces eso ¿qué nos condena? a las resistencias o sea vamos a seguir en resistencia para impedir el saqueo o sea allá hablábamos desde esa guerra del mixtón las guerras chimecas todas las resistencias indígenas tenemos 500 años de resistencias ¿no? o sea antes los pueblos se peleaban entre sí ¿no? los imperios etcétera pero fue diferente o sea ahí decíamos un poco en broma el primer tratado de libre comercio se pactó en Valladolid ¿no? en España en la casa de la cita con Colón y los reyes católicos ¿no? y ahí empezó lo que no acaba ¿no? hasta ahí hasta ahí seguimos entonces yo creo que desde que inician las primeras revueltas indígenas hasta ahora hay una trayectoria que nos ha interrumpido donde los pueblos indígenas se niegan a morir ¿no? se niegan a desaparecer se niegan a perder su lengua a perder su cultura este su comida ¿no? que es nuestra propia comida los tlacoyos los esquites los tamales etcétera etcétera el pulque todo ¿no? todas las resistencias van hasta desde lo que comemos ¿no? entonces yo creo que esto si va a ser una resistencia generacional no va a acabar ahora este ya lo vimos ya lo estamos viendo van a ser los los niños que van a a seguir ¿no? en su yo vi en una revista que de 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 que les había dado clases de Samir ¿no? de bailar decían que era su hermano ¿no? que le habían aprendido eso es ¿no? ahí está entonces ahí está el el gran motivo oculto ¿no? el gran motivo para continuar con esta lucha que al final de cuentas pertenecemos a una larga tradición de resistencia contra este mismo es con este contra esta misma invasión colonial y que también después de nosotros los hijos y los hijos de nuestros hijos van a tener que continuar en esta tradición de resistencia sí porque lo que lo que vemos es por ejemplo pensaríamos ¿no? que todos los sectores revolucionarios rebeldes o de izquierda estarían en la misma tónica de los pueblos pero no es así ¿no? son concepciones distintas que a veces se han emparejado ¿no? en la historia los puntos de vista del anarquismo con el mundo indígena ¿no? aquí tenemos esa plática de cómo ha habido un cruce de caminos ¿no? en ciertos momentos de movimientos agrarios digamos socialistas pero que también reivindican lo ancestral ¿no? entonces eso lo hemos tenido digamos desde desde las resistencias desde la la defensa de Cuitláhuac de Tenamastle de Guascualo de los líderes chichimecas de Tetaviate de Cajeme de Cecilio Chi y de tantos innumerables pues eso es ¿no? o sea yo creo que el la historia además es otra cosa muy importante la tienen que escribir los propios pueblos ¿no? porque ahí está cómo han resistido o sea no te va a venir a enseñar a nadie porque viene de una larga tradición ¿no? pero ha sido además una tradición atacada desde la escuela ¿no? por ejemplo de la institución ¿no? ¿qué ha hecho o cuando se hizo la Secretaría de Educación Pública y Vasconcelos en esa época ¿no? decirlo indio es un atraso ¿no? y esto ha sido muy pernicioso porque la escolaridad en muchos lados todavía yo lo veo en la sierra todavía existen pintas o eso de celebrar tantos años de la castellanización ¿no? o sea diciendo pues los toda esa discusión ¿no? de que las lenguas indígenas ni valen la pena que vivir así es un atraso que que ser un indio y muchos indígenas muchos pueblos perdieron sus lenguas por por esa alta discriminación ¿no? este del mundo mestizo a burlarse de de ser indio ¿no? ¿qué fueron políticas públicas ¿no? federales fueron políticas públicas sistema de educación pública estuvo diseñado para eso súper destructivas o sea Carlos Fontes también lo decía ¿no? México será creollo mestizo o no será Vasconcelos Vasconcelos es una cuestión así de decir bueno no hay una larga tradición de no perder y claro también los pueblos hablan español y tenemos ese cruce pues también no todo lo español es malo porque hay también sectores así ultras ¿no? no pues también hay cosas que también llegaron los exiliados la resistencia republicana y ahí está Durruti y el Noy del Sucre y los anarquistas que admiramos y leemos ¿no? nos interesa saber de ellos pero también nos interesa saber de nuestra historia yo creo que muchas cosas de nuestra historia la han borrado ¿no? ayer que hablábamos con los anarquistas ¿no? o sea los Flores Magón los borraron de los libros de texto ¿no? porque siempre se ha puesto adelante a Madero que fue un traidor ¿no? y por eso el régimen de la Cuarta adora tanto a Madero ¿no? porque era un cambio no de fondo solamente electoral ¿no? y pero los Flores Magón ahí están olvidados y ellos pues se inspiraron en muchas cosas en el mundo de los mazatecos ¿no? en el mundo de la vida de la comunidad mazateca o el Julio López ¿no? este bandolero social aquí del del centro de México que anduvo precisamente incendiando las asignas de los Riva Palacio de los juaristas ¿no? porque porque ellos despojaron a la comunidad indígena ¿no? a mí sí me le digo a la gente de la Cuarta que ahora todos son super admiradores de Riva Palacio y se siente que están en el ejército chinaco luego sí ese episodio fue muy interesante ¿no? de resistencia contra la invasión francesa pero también hubo otra parte terrible ¿no? Juárez hizo persecución contra era un indio ladino ¿no? liberal él creía que metiendo las tierras al capital los indios iban a dejar de ser atrasados ¿no? él era una muestra del indio que prospera dejando de ser indio ¿no? el indio ladino el indio ladino ese es otro gran problema o sea el mundo o la organización indígena en el país también se partió con el triunfo de Andrés Manuel porque gran parte de lo que era por ejemplo el CNI ahora es el INPI ¿no? entonces es toda la cuestión de la dinización del mundo indígena ¿no? y ahí bueno eso eso es una cuestión también este que pasa ¿no? pero ha sido por una cuestión de reniego por una cuestión estructural de la educación del consumismo del capitalismo ¿no? de no ser indio ¿no? mestizarte y olvidar tu raíz y eso es sumamente pernicioso yo creo que el el mundo por lo menos en México la irrupción zapatista puso al mundo indígena hasta arriba ¿no? en la discusión y y cambió ¿no? del 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 avergonzamiento al orgullo bueno pues esta ha sido una travesía por toda la historia de la resistencia anticolonial desde estos tiempos con el conocimiento que tienes Martín y pues hasta la situación extrema en la que estamos ahora ya para terminar este programa desde la tormenta quería pues decirte no sé algo que no te hayamos preguntado algún mensaje o convocatoria que tengas para los radioescuchas y no pues yo creo que estén muy pendientes en toda la gente que escucha aquí desde la tormenta y el radio Zapote y todas las radios libres comunitarias pues bueno que estén pendientes de las resistencias lo que puedan apoyar que que apoyen ahorita que que estén pendientes en el caso por ejemplo de Sergio vamos a ver qué sucede para poder convocar acciones que vayan desde acciones urgentes recolecta de firmas meter presión al poder judicial al gobierno de Puebla al gobierno de Andrés Manuel y que pues acompañen las resistencias que dan pues aquí en la Ciudad de México hay muchas están en los barrios de las cuestiones de las radios los mercados comunitarios todo esto hasta las que están en los pueblos y yo creo que pues hay que seguir en la lucha hay que estar informándonos hay mucha desinformación hay tanta información que todo se nos va pero yo creo que es muy importante yo creo que de manera específica a mí sí me gusta decirles que ahora que estaba viendo aquí en el pasillo por ejemplo hay un cartel de Richard McNish yo creo que es muy importante vernos en el espejo o sea tanto de estos sabios arqueólogos antropólogos etcétera a a los sabios populares la gente del pueblo que ha seguido transmitiendo este ese conocimiento que afortunadamente ni los partidos ni los políticos ni el crimen lo han podido destruir lo han golpeado muy fuerte pero aún está presente la resistencia indígena bueno compañeros esto fue desde la tormenta estuvimos con nuestro compañero Martín Barrios defensor de los derechos humanos defensor de los derechos laborales y del territorio desde la Sierra Negra allá de Tehuacán Puebla le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestros compañeros que están ahorita en pie de lucha ahí en Tehuacán haciendo este plantón esperando que sea un juicio en contra de los que desaparecieron a nuestro compañero Sergio y pues Sergio si nos escuchas pues te buscaremos hasta encontrarte gracias un saludo un saludo